muy buenos días mis bros bienvenidos a su canal de las fijas en youtube hoy lunes 4 de noviembre como siempre no olvides suscribirte y si por casualidad alguno de nuestros picks te son de utilidad regálanos tu like comenzamos revisando los picks del día de ayer nuestra mejor jugada del día fueron los commanders que los estuve dando como la hembra del día y también como la directa del día en el grupo elite también acertamos esta combinada entre bills y los bengals dando tres puntos la única que nos falló ayer fue la alta de lions y packers que nos terminó tumbando también esta combinada con los rams pero no solamente acertamos los picks del grupo sino que también acertamos el parley de fútbol que les dejo siempre al final del vídeo para finalizar en el vídeo de ayer acertamos 16 de 24 picks incluyendo 8 de 11 en la nfl te recuerdo que está activo el grupo élite del mes de noviembre si todavía no has aprovechado el precio especial visita el link de contacto que está en la descripción del vídeo tenemos directas parlays premios en efectivo recursos y una gran comunidad de apostadores así que no desaproveches el precio especial y visita el link de la descripción vamos a comenzar con el partido del lunes por la noche entre los cansa city chiefs y los bucaneros de tampa los chiefs llegan con un récord perfecto de siete victorias y cero derrotas mientras que los bucaneros vienen de dos derrotas en sus últimos tres partidos durante esos tres juegos su mariscal de campo ha lanzado hasta siete intercepciones patrick mahomes ha cubierto ocho de los últimos diez juegos en contra de la conferencia nacional como favorito de más de 7.5 puntos no me voy a ir en contra del invicto así que me quedo con los chips pero solamente a ganar el partido ahora pasamos con los partidos de la nba tenemos un total de 15 encuentros ya que mañana habrá jornada de descanso los partidos irán empezando cada 15 minutos y el primero del día es el partido entre los cavaliers y los bucks cleveland llega invicto además ha cubierto todos los partidos que ha disputado esta temporada mientras que los bucks cada vez van de mal en peor no voy a ponerme a inventar así que me quedo con los caps a cubrir la línea recuerda que todos los picks que damos en este vídeo son comprándole tres o cuatro puntos a la línea warriors en contra de los wizards se espera que el día de hoy vuelva curry a la titularidad los wizards vienen de jugar el día sábado en méxico contra miami en donde cayeron por 20 puntos pero para hoy me voy a quedar con las altas del partido los warriors están promediando 120 partidos por encuentro mientras que los wizards como locales promedían 117 puntos así que me espero un partido de varios puntos pistons en contra de los lakers los pistons vienen de darle la sorpresa a los nets el día de ayer pero contra los lakers tienen siete derrotas consecutivas y además no han cubierto la línea en los últimos cuatro enfrentamientos así que para hoy me quedo con los lakers a llevarse la victoria hawks en contra de los celtics voy con los celtics a ganar y cubrir el día de hoy estarán sin jalen brown pero igualmente deberían ganar y cubrir la línea nets en contra de los grizzlies los grizzlies ya perdieron el primero de esta temporada contra los nets así que me quedo con ellos a dejar nivelada la serie el día de hoy miami en contra de sacramento los kings solamente han ganado dos de sus últimos 22 juegos en miami así que me quedo con miami a llevarse la victoria el día de hoy pasamos ahora con el partido entre los bulls y el yuta jazz chicago ha ganado los últimos tres enfrentamientos en casa en contra de yuta yo pienso que deberían ganar sin problemas el día de hoy así que me quedo con ellos y los puntos rockets en contra de los knicks los knicks han ganado y cubierto sus últimos tres partidos como favoritos en casa de los rockets y además han cubierto tres de sus cuatro partidos como favoritos esta temporada así que me quedo con los knicks a ganar y cubrir el día de hoy minnesota en contra de los hornets sorpresivamente los hornets tienen siete victorias en sus últimos diez partidos en minnesota yo por mi parte en este partido me voy a mantener al margen vamos con el partido de oklahoma en contra de orlando oklahoma sigue estando invicto y además ha cubierto cinco de esos seis partidos orlando viene de jugar ayer ha bajado mucho su nivel debido a la lesión de banchero así que para hoy me quedo con oklahoma a ganar y cubrir pelicans en contra de los blazers tercer partido que juegan esta temporada los dos primeros los cubrió portland nueva orleans viene de jugar ayer y además no contará con mccallum ni con los ya lesionados de junte murray y herbert jones me quedo con portland y los puntos el día de hoy mavericks en contra de los pacers los pacers han cubierto cuatro de sus últimos cinco partidos como no favoritos dallas viene de jugar el día de ayer y al ser un duelo interliga se presta para que los pacers puedan cubrir así que me quedo con pacers y los puntos el día de hoy nuggets en contra de los raptors el equipo de los raptors ha cubierto seis de siete partidos esta temporada pero para hoy me voy a quedar con las altas que se han dado en ocho de los últimos diez enfrentamientos entre estos dos phoenix en contra de los sixers se espera que hoy vuelva paul george al equipo de los sixers por parte de los sons aparece como cuestionable bradley bill como dato el favorito ha ganado seis de los últimos nueve enfrentamientos entre esos dos no es un partido que me agrade para jugar así que me voy a quedar con los sons solo a ganar y cerramos con los clippers en contra de los spurs me voy a quedar con las bajas del partido se va notando la presencia de chris paul en este equipo ahora los spurs tienen mucho más tiempo de posesión y eso se ha visto en cuatro de los seis juegos de esta temporada en donde se han dado las bajas además en los partidos entre los clippers y los spurs las bajas se han dado en ocho de los últimos diez así que me quedo con ese pick para el día de hoy cerramos con los partidos de nhl para el día de hoy predators en contra de los kings voy con los predators a ganar en casa y oilers en contra de los devils me quedo con los devils aunque sería un partido que prefiero dejar de lado finalizamos el día de hoy con nuestros picks de fútbol esta vez nos vamos a quedar con lasio a ganar fulham de inglaterra con la doble oportunidad y el samsung sport de turquía doble oportunidad tres picks que nos pagan más 130 y nuestra hembra del día de hoy van a ser los blazers a cubrir el más 2.5 en contra de los pelicans con esto llegamos al final del vídeo no olvides dejarnos tu like recuerda que en la descripción de este vídeo tienes el link de acceso a nuestro grupo gratuito de telegram si el contenido te fue de utilidad compártelo con tus amigos y si es la primera vez que nos ves suscríbete que es totalmente gratis